Algo se agita Bajo mi piel, late dentro mío Estás sediento y ya no sé controlarlo Tu inocencia puede ser su alimento Amenaza con romper lo sagrado Toma el control de mi cuerpo Llevan a donde nadie va Toma el control del momento Ya siento el veneno Quemando por dentro En cada secreto que escondes Está esperando Sabes cómo resolver Te empujas de adentro, ya no tiene freno Jurás que es la última vez Y lo soltas para encontrar sensaciones Toma el control de mi cuerpo Llevan a donde nadie va Toma el control del momento Ya siento el veneno Una palabra, una mirada Solo un recuerdo Lo desata Toma el control de mi cuerpo Llevan a donde nadie va Toma el control del momento Ya siento el veneno Toma el control de mi cuerpo Llevan a donde nadie va Toma el control del momento Ya siento el veneno Quemando por dentro Quemando por dentro Toma el control del momento 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 ¡Gracias!